¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía y en el día de hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión y se trata de un point of view de una boda mientras yo grabo vídeo Desde aquí le doy la gracia a los novios porque me dejaron grabar todo lo que yo quisiera para material mío, para poder mostraros a vosotros cómo trabajo desde dentro y nada, os he hecho un corte de unos 30 minutos eligiendo un poco los planos, por así decirlo, más relevantes o más importantes de la boda si hubiesen puesto toda la boda duraría el vídeo 8 horas, cosa que no nos interesa con lo cual, bueno, pues espero que os guste, me voy a poner en la posición de comentarista y os voy a ir hablando mientras me veis trabajar y comentando un poco, bueno, pues qué tal se dio la boda y bueno, diciéndoos un poquito también los problemas que tuve porque también tuve problemas tanto con los tubos de extensión como en un momento dado con la tarjeta, así que no lo paséis, miradlo entero porque es un momento de estrés y se me ve corriendo, por así decirlo, como pollo sin cabeza así que nada, me pongo en la posición de comentarista ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues como veis ya estoy en la posición de comentarista y nada, sin más dilación le voy a dar al play y vamos a ir comentando un poco qué tal se dio el día, ¿vale? Como veis hemos llegado a la casa de la novia está hecho, bueno, pues al revés de lo que hago normalmente es decir, primero normalmente voy a la casa del novio y luego a la casa de la novia pero en esta ocasión, bueno, como veis, tenemos que mover un poco de mobiliario para dejarnos un espacio libre para poder hacer fotos y vídeos la verdad que la casa no estaba nada mal nos esperábamos una casa más antigua y con menos luz y la verdad que no estuvo para nada mal y bueno, como os decía, en este caso el novio se cambiaba directamente en la finca donde iba a ser la ceremonia y la novia en casa, pues no sé si su casa o la casa de sus padres y bueno, pues lo hicimos al revés y bueno, ya aquí podéis ver el primer plano, ¿vale? estoy grabando con la FX3 y el RSC2, ¿vale? aproximadamente pues la duración del vídeo no la sabía porque no había hablado yo con los novios no era una boda en la que yo hubiera contratado con los novios pero bueno, pues grabé para sacar aproximadamente un vídeo de entre 12 y 15 minutos con obviamente posibilidad de hacer un trailer, que ya lo he hecho, ya lo habéis visto que está hecho y nada, pues como veis, tiramos planos ahora mismo estoy con el 24 1.4, ¿vale? con el ND puesto sobre la FX3 grabado a 4K a 50, ¿vale? en este caso, bueno, pues estoy haciendo un poco detalles de la madre ayudando a cambiarse a la novia dándole, pues como veis aquí abajo, un abracito, ¿vale? y bueno, pues en la casa de la novia estaban tres amigas, ¿vale? bueno, dos, perdona la madre y dos amigas y bueno, pues la estaban ayudando a, pues eso, a cambiarse a hacer un poco más ameno el asunto, ¿no? entonces, como veis, un plano... siempre procuro tirar angular y detalle es decir, para que haya bastante diferencia y posibilidad para el montador pues para montar y suelo hacer varios movimientos en la misma, en el mismo clip, ¿vale? por si alguno sale mal o por si alguno pues tiene algún movimiento raro o ellos no están del todo cooperativos, por así decirlo pero como veis, el plano anterior era general de las tres y este plano era, pues, de detalles de las pulseritas, ¿vale? seguimos, ¿vale? ahora ya vamos a empezar un poco con, pues, detalles de la novia y como veis, bueno, aprovechando, pues, que Ichi estaba, pues, desde un lateral yo tiraba planos un poquito más frontales y si veis aquí, primer fallo pues como podéis ver, hay, pues, un palo de lo de las cortinas, ¿no? que supongo que sería para, pues, subir la cortina o mover la cortina y se veía en ese plano pero bueno, es molesto, pero no tanto y en este caso, pues, otra vez, como veis pues tengo a la novia sonriente les estoy diciendo, pues, que le cuenten un chiste o cualquier cosa y lo que queremos es eso sobre todo, novia sonriente alegre, tranquila que esté a gusto, ¿vale? el por qué estoy acercando tanto la cámara, pues, al... a la cortina es porque luego puedo hacer otra transición con otro plano que ya veréis, que hice con el novio que puede hacer, puede machear bien la transición de blanco a blanco y pasar directamente de la novia al novio, ¿vale? detalle detalle del anillo de pedida, ¿vale, chicos? es importante tener posibilidad de contenido, ¿vale? como veis aquí rectifico no estaba cómodo yo y procuro aunque haya dado a grabar continuar siempre, ¿no? vale, aquí el primer primer problema del día, ¿vale? primer momento de caos como veis se me complica lo de los tubos de extensión, ¿vale? quería poner el tubo de extensión para hacer algún detalle de los ojos y de los labios de la novia y como podéis observar pues tengo problemitas le puse una tapa de las originales de Sony a los tubos de extensión, ¿vale? y no salía no había manera de que saliese yo no sé no sé pues cómo lo apreté o por qué se ha bloqueado pero solo pude sacar uno y bueno pues es un momento un poco de peligro, caos por así decirlo que no ningún tipo de caos porque mientras Ichi está haciendo fotos pero como veis bueno pues tengo que tomar la decisión rápido y tomo la decisión de sacar el único tubo de extensión que se puede y probar ¿vale? entonces lo coloco enciendo la cámara veo que todo funciona y me pongo con ello ¿vale? entonces como os digo pues planito de los ojos planito de los labios y planito del vestido ahora vais a ver voy a hacer varios ¿vale? vale aquí el foco es súper 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 crítico y lo bueno es que como estamos grabando en 4K a 50 bueno pues podremos hacer una pequeña cámara lenta ¿vale? en la cual pues podemos alargar unos segunditos ese plano ¿vale? o sea en el momento en el que pilla el foco justo podemos alargarlo en postpro ¿vale? vale aquí como veis tenemos un plano muy bonito de los labios la novia sonriente seguimos otra vez me he decidido acercar mucho ¿vale? este es uno de los planos que habréis visto ya en el en el trailer que os he puesto al principio ¿vale? que me gustó mucho perfecto estoy grabando toda la boda en 4K a 50 en perfil cinetone ¿vale? que es un perfil que no es logarítmico por así decirlo no es full flat pero me permite pues bueno tener una imagen más o menos terminada desde desde un inicio de que me pongo a montar el vídeo y con un pequeño etalonaje no muy complicado pues continuamos la edición ¿vale? bueno estamos ya en en el momento finca cambiarse el novio bueno pues como veis aquí veis la transición ¿no? o sea el el blanco entraba por la derecha en el plano de la de la chica y en este caso el plano o sea el blanco entra por la izquierda ¿vale? tenemos que tener recursos si veis bueno pues ahora lo vais a ver tengo pues la madre ayudando al novio a ponerse los los gemelos y en un momento paro un segundo de grabar y me pongo en modo detalle ¿vale? veis paro de grabar me cambio un poquito de lado y otra vez le doy a grabar ¿por qué? bueno pues porque queremos tener las mayores posibilidades pues para montaje ¿no? que quede un montaje por así decirlo rico en planos ¿no? que no sean planos muy largos y muy consecutivos ¿vale? aquí estáis viendo solo una pequeña parte de ellos os he puesto un poco lo más por así decirlo interesante en este caso yo tengo pues creo que son 150 o 160 gigas de material de esta boda en 4K 50 ¿vale? para que os hagáis una pequeña idea ¿vale? veis he hecho un plano detalle y luego paso a plano de pues las personas ¿vale? en un momento en unos segundos realmente tenemos que tener pues como como os he dicho la posibilidad de bueno pues tener un plano detalle y un plano en un poco más general ¿vale? para que pues para que el montaje en este caso yo no voy a montar el vídeo largo de esta boda lo va a montar Ichi o algún compañero suyo y bueno pues para que el editor tenga posibilidades veis aquí problemas con el foco porque está muy a contraluz ¿vale? volvemos otra vez a bueno como está grabado en cámara lenta tenemos posibilidad de hacerlo todo pues alargarlo un poquito más y en el momento en el que esté en foco si vamos a coger un segundo tenerlo tenerlo perfecto ¿vale? momento novio ya cambiado los invitados empiezan a llegar y tenemos que hacer detalles detalles ¿por qué? pues otra vez para poder meter entre medias de pues pasar del novio se cambia a el novio entra y demás ¿vale? tenemos que localizar y hacer pues que el editor tenga las mayores posibilidades pues para el montaje ¿no? aquí bueno pues el novio me había dicho que las iniciales de su camisa eran de personas que ya no estaban ¿vale? y yo pues llegué a justo al este y vi pues todas estas fotos y supuestamente bueno yo me imaginé que pues las las fotos que las personas que salían en las fotos eran pues gente que ya no estaba ¿vale? entonces bueno pues decidí grabarlas todas no os voy a no os voy a poner todas porque obviamente es un plano muy largo ni siquiera paraba de grabar simplemente decidí pero se van a acercar para acá ¿no? a grabarlas todas y bueno luego el montador que elija ¿vale? vale la novia ha llegado ahora aquí primer entre comillas momento de caos si veis estoy variando todo el rato con el con el ND ¿vale? el ND variable la novia ha llegado no sabemos exactamente cuando va a entrar el novio a la ceremonia y bueno es un poco un poco caótico porque tenemos que estar yendo de aquí para allá todo el rato corriendo ¿vale? aprovecho que Ichi se va a cambiar de lado para grabar este planito ¿vale? así que es verdad que la novia estaba un poco nerviosa yo creo y bueno pues le costaba un poquito sonreír estaba como muy concentrada ¿vale? entonces bueno pues hay que sacar lo máximo que se pueda y bueno ya momento de entrada del novio ahora vais a ver ahora vais a ver como voy variando la por así decirlo luminosidad o claridad que entra de luz por el objetivo y bueno pues a grabar entrada yo en mi caso me gusta tener la entrada completa porque bueno luego quiero dar posibilidades al editor por si quiere hacer un vídeo más largo que pueda meter más segundos de entrada ¿vale? en este caso como veis la luz está bien pero ahora si veis bueno pues el sitio estaba realmente complicado porque de repente entrábamos en una zona de pues cubierta por árboles y como vais viendo en el plano ya se va oscureciendo y acabáis de ver como he retocado con el ND ¿vale? yo sigo grabando aunque estos planos aunque este plano no sirva para nada yo sigo grabando no corto y me vengo al lado de Ichi ¿vale? para no molestarle en sus fotos de entrada ¿vale? sí que es verdad que la entrada la estaba haciendo con un 50 y yo con un 24 entonces le dejaba tirar un poco la foto y yo ya me ponía adelante y si veis aquí esta es la la putada ¿vale? estaba entrando sol y sombra todo el rato ¿vale? por esas zonas en las que está entrando el sol obviamente nos va a quemar entonces resulta muy complicado pues exponer ¿no? decir pues que expongo a las altas luces que cuando tengo 4 expongo a las sombras bueno pues yo realmente he decidido exponer a las sombras y listo y bueno y corriendo otra vez porque ya la novia ya estaba bajada ¿vale? entonces bueno pues tirando directamente o sea la volvimos a sentar en el coche y al padre le dijimos oye ayúdala a subir o sea salir del coche y pa'lante ¿vale? y corriendo como veis para grabar la entrada de las bueno de las niñas que esto es al final es un poco modo locura ¿vale? es un momento de pico de estrés y veis Ichi como ya sale corriendo le doy a grabar y fijaos como estoy con el ND pum he movido el ND le he dado al enfoque yo ya estaba grabando y mirad está perfecto y bueno ya hemos grabado otra vez la entrada completa y corriendo otra vez para grabar la entrada de la novia y como veis ya estoy otra vez retocando con mi ND ¿vale? para tener la imagen correctamente expuesta antes de llegar a los novios ya le estoy dando a grabar ¿vale? antes de que el plano valga ya le estoy dando a grabar y adelante ellos van hablando ¿vale? como veis ya otra vez tenemos que mover que modificar el ND he parado de grabar estoy modificando el ND voy corriendo un poquito para hacer la entrada más ya con la con la gente y fijaos otra vez ya el ND ya toda la imagen está correcta ¿vale? sí que es verdad que como veis pues cuando entra el sol es una putada es una putada porque realmente las cámaras de ahora tienen mucho rango dinámico pero no queda muy bien si bajas mucho las altas luces ¿vale? ya va a empezar la ceremonia y bueno pues tenemos que tener otra vez muchos planos recursos para el montador ¿vale? entonces yo pues siempre me gusta hacer un plano desde pues que se vea la parte de arriba y ir mostrando poco a poco ¿vale? este plano está grabado otra vez en 4K50 con lo cual tenemos la posibilidad de ponerlo a cámara lenta como visteis en el trailer y aprovecho que ya ha entrado para hacer la salida ¿vale? para hacer un pequeño panito para atrás para que el montador pueda pues tener varias posibilidades y en un momento dárselo ¿vale? aquí como veis bueno estoy estoy cambiando de objetivo estoy poniendo el 85 ¿vale? ¿por qué? bueno pues para tener diferente valor de plano ¿vale? ya tengo bastantes de angulares y todavía queda bastante para que que hagan el tema del intercambio de anillos con lo cual decido poner el 85 bueno pues para tener planos un poco más de cercanos de ellos ¿vale? planos un poquito más de caras más detalles más reacciones sobre todo de la gente aquí estoy midiendo luz estoy viendo a ver qué ocurre cambio y bueno pues me pongo a grabar gente en este caso pues me hizo gracia el señor del sombrero y me puse a grabarle ¿vale? si podéis observar normalmente suelo hacer bastantes bastantes movimientos o sea no me gusta tener todo el rato planos fijos parados con lo cual bueno pues procuro hacer pequeños movimientos despacito sobre todo para que bueno pues dure el plano maestro de ceremonias hay que tener un poco de todo ¿vale? y hay algo que me gusta que es bueno pues intentar tirar el mayor número posible de planos con ángulos distintos ¿por qué? bueno pues para que dé la sensación de que estamos grabando multicámara en esta boda iba yo solo ¿vale? si veis a veces se me complica el tema del autofoco ¿vale? pero ahí tenemos ahí un par de segunditos que están bien del novio sonriente ¿vale? ya estamos grabando en este caso hemos visto que estas dos chicas estaban en la casa de la novia con lo cual son importantes son amigas de la novia entonces me voy a centrar en grabar unos segundos de este discurso porque ellos realmente no me han dicho la duración del vídeo ni siquiera los discursos completos con lo cual voy a procurar tener diversidad de planos más que priorizar en pues tener todo lo que están diciendo y en este momento como sé que son pues las amigas de la novia me voy a centrar en grabarla a la novia ¿por qué? bueno pues porque voy a sacar sus reacciones porque va a estar sonriente o porque se va a echar a llorar o porque le va a dar alegría ¿vale? si veis pum se ríe ¿sabes? eso es son momentos super guays para luego el montaje ¿vale? vale vuelta plano recurso ahora que tengo el 85 puedo volver a hacer otra otra entrada ¿vale? este señor aquí del sombrero me ve y me mira a ver qué está haciendo este señor se han puesto a hablar los amigos del novio con lo cual bueno pues grabo un poco este momento y luego me iré a grabar detalles de ellos hablando ¿vale? como veis es un no parar o sea es todo el rato a saco y ¡ah! de repente plas se pasó esta chica por delante me fastidió un poco el plano pero bueno por suerte la acción de los amigos duró y pude grabar el resto del plano que tenía en mente por el momento por el momento que hemos ido de de hacerte un poco colchonero un poco bastante colchonero la verdad y aunque un poco malvista pero ya te está ahí me cabe ya esto te ha costado aquí la luz estaba empezando a caer muy 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 bonita ¿vale? sobre todo para el contraluz porque era casi casi atardecer era boda de tarde y bueno pues obviamente tengo mucho más material grabado pero pues si os pongo todo va a durar demasiado el vídeo con lo cual no nos interesa y aquí ya empezamos con las salidas hacía mucho que no veía salida de padres por un lado y novios o sea normalmente es novios y ya está pero bueno como pues lo vimos que ocurría pues para adelante hay que grabarlo todo ¿no? entonces yo en este momento ya están saliendo los novios el compañero Ichi le dice relaja y no se relajan entonces yo les hago un gesto como habéis podido ver con la mano de id más despacito porque está yendo muy rápido y nada pues a grabar toda la salida la verdad que quedó muy bonita quedó muy bien hicieron un pasillito perfecto y bueno pues la gente estaba súper animada y los novios estaban súper alegres y momento crítico la piscina muy 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 cerquita ahora lo vais a ver pero justo al final del pasillito había una piscina y todos habréis visto el típico meme de fijaos lo cerquita que estaba vale el típico meme de fotógrafo que se cae a una fuente mientras está haciendo fotos sin mirar para atrás claro entonces complicado el asunto vale pero bueno fijaos lo cerquita que estaba la piscina y ya en el momento bueno pues le dejamos saludar un ratito y nos los llevamos a hacer las fotos de parque vale la sesión de recién casados porque la luz bueno iba en en contrarreloj porque bueno pues estábamos al atardecer y bueno un poquito más atrás queríamos que quedara súper bonito y así fue ahora lo vais lo vais a ver yo me voy a callar un poquito pues ahora vamos a hacer simplemente caminando los dos hacia hacia mí os vais mirando paráis os dais un beso etc vale sobre todo para que podáis observar bueno las indicaciones que les doy a los novios no 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 la cámara no existe así que pues cuando queráis vais caminando eso es daros un beso eso es vale perfecto ahora cuando yo os diga paráis y hacéis un poquito de baile entre vosotros vale vale grabamos del tirón venga parad un poquito de baile aquí ya me he dado cuenta de que a la derecha tengo un coche y no quiero ver el coche entonces ya habéis visto acabo de rotar hacia la derecha vale para qué pues para salvar el coche porque no quiero verlo porque no me gusta que entre en el plano ese coche eso es perfecto vale otra más otra más vale en el momento en el que ya he quitado el coche del plano ya es un plano válido vale 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 aquí aprovecho para cambiar de objetivo la luz está entrando muy 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 bonita y quiero hacer un un contraluz y fijaos voy a cambiar de objetivo voy a poner el 85 y aparte de poner el 85 le voy a poner el filtro ND vale porque veréis más adelante que quiero hacer un planito mucho más oscuro y bueno pues que sea solo silueta y eso me lo permite el ND está disparado creo que a 2.2 de diafragma y queda súper bonito vale entonces aprovecho que Ichi está tirando fotos para bueno cambiar para que me dé tiempo para cambiar y poder en cuanto lo te haya cambiado meterme yo a hacer cosas vale eso es lo veis luz muy 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 bonita está sin etalonar vale estos son los planos tal cual están vale seguimos ahí vale ahora que Ichi justo me ha dejado hacer el movimiento completo vale vale hacemos eso mismo pero mirando hacia acá fijaos el el flair el sol tan bonito que tenemos vale con un diafragma súper 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 abierto fijaos que bonito me estaba encantando ah brutal justo el sol cae entre medias de ellos o sea ese es bueno a mi punto de vista es precioso vale vaya vale os quedáis ahí un segundo vale y me gustaría que os separarais dos pasitos hacia atrás y justo donde estáis os juntáis y os dais un beso vale y os dais un abrazo o sea separaros separaros las manos también eso es y venga os juntáis eso es daros un abrazo eso es perfecto vale daros una vuelta como bailando eso es vale vale ya nos hemos metido en el bosquecillo fijaos que bonita está entrando la luz de verdad o sea justo cuando es el atardecer pues yo me emociono bastante cuando la luz está entrando muy bien y los novios están respondiendo están respondiendo bien me parece que queda espectacular y me motiva un montón venga ahí ese planito eso bonito si me meto dime vale estos flers pues para el montador pues le puede venir bien para hacerlo utilizarlo como transición de repente le mete una transición de pues como de altas luces y queda precioso miráis venga ahí perfecto las manos vale momento goctel se viene momento catástrofe vale aquí estoy haciendo un plano con con unas de las invitadas vale que les vi justo que estaban grabándose haciendo esta acción y dije bueno pues esto lo quiero grabar yo porque va a molar mucho porque grabado en cámara lenta puede quedar súper 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 bonito vale queda muy bonito ya sonrientes súper alegres vale y se viene la catástrofe vale momento de pico de estrés máximo en la boda nosotros no sabíamos si los novios iban a hacer una entrada o no y de repente bueno pues estoy grabando aquí una foto de grupo de la familia de la novia vale de repente se para la música y ¡zas! ¡boom! fijaos paro de grabar voy corriendo y ya estoy grabando vale vale ya tengo unos segunditos de ellos de espaldas ahora quiero correr ahora quiero correr bueno como veis corriendo de arriba abajo por suerte no me choqué con nada ni me caí me cruzo vale y de repente algo ha pasado fijaos un mensaje en la cámara vale mensaje en la cámara no hay más espacio en la tarjeta de memoria fijaos lo que hago momento de pánico y cojo la 7.4 y sin pensármelo le doy a grabar no sé lo que va a ocurrir no sé si va a ocurrir algo extraño o si va a ocurrir algo bueno pero fijaos está grabado mejor o peor vale obviamente está con un 85 en cámara en mano obviamente pues se vio que lo que ocurrió no es muy muy relevante que el plano bonito ya está hecho pero justo pues fallo mío obviamente porque me había quedado sin tarjeta de memoria porque ya había gastado los 80 gigas de la CFexpress y es es una liada fallo mío obviamente por no por no estar pendiente de cambiar pero dije bueno voy a voy a agotar los 80 gigas de esta tarjeta que es la rápida y justo pues como viene cóctel y es un momento que no es muy peliagudo pues bueno voy a voy a aprovechar y la gasto de todo pero como veis estas cosas pasan sabes tengo mucha experiencia he hecho muchas bodas he hecho muchos eventos pero aún así me sigo ocurriendo en este momento yo ya he cambiado de tarjeta y ya tengo otros 64 gigas disponibles para grabar que me da capacidad para grabar unos 40 minutos vale en 4K 50 y ya nos pasamos al momento entrada de los novios vale a la cena como veis me gusta grabar todo lo posible porque como no sé el archivo final no sé cuánto va a durar me gusta bueno pues que pues el editor como no lo voy a editar yo que tenga todo el metraje posible vale esto implica que es una matada pero bueno vale ahora vais a ver que me gusta estar a todo lo que puedo vale entonces ellos ya han entrado y como soy un solo operador de cámara digo me tengo que dar la vuelta tengo que grabar lo de los pañuelos pum aquí ya tengo dos segunditos pum aquí otros dos segunditos para meter para meter entre medias de la entrada pum me vuelvo a ellos van a hacer el brindis es un momento un poco peliagudo por así decirlo de que hay que estar muy pendiente y muy activo vale vale ya han hecho el brindis pum me vengo para atrás otros segunditos vale pum me vengo a a los invitados vale otra vez brindis de todos vale aquí tengo la posibilidad de pues hacer como si fuera grabado en multicámara vale nos vamos al momento fiesta vale entre medias he grabado muchos planos pero si pongo todo pues nos vamos a ir a un vídeo super largo aquí yo ya estoy buscando víctimas por así decirlo para el vídeo gente que baile de hecho pues fijaos la madre del novio fijaos ya estoy grabando aquí un poquito de fiesta de alegría no era una boda muy animada y realmente el baile el baile nucial se me olvidó se me olvidó grabarlo con la gopro por eso no lo estáis viendo realmente luz muy mala luces sin ton ni son pues iso 4000 o no tengo iso 2000 aquí ya me he quitado el gimbal vale para hacer planos un poquito más dinámicos vale para no ser tan aparatoso y poder grabar pues un poco más de movimiento y bueno pues como veis pues la luz es horrible es muy mala obviamente la fx3 me permite pues grabar en isos altos sin ningún problema vale y aquí el trabajo está más que hecho realmente bueno pues como os he dicho en la intro es un vídeo o sea tuve el viernes boda y grabando vídeo y el sábado también tuve boda en Ávila esta boda terminó a las 3 de la mañana y y bueno pues la de Ávila tenía que salir a las 8 de la mañana al día siguiente o sea que dormí muy poquito bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así que le deis un like que os suscribáis y que bueno me dejéis en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos y queréis ver más por intentar hacer más vídeos de este estilo o por ejemplo haciendo fotos en una boda y nada lo dicho nos vemos en el siguiente